¿Cuál es el objetivo de los perfiles de la empresa? Yo creo que sería muy importante una persona que tenga una alta capacidad de resolución, una alta capacidad de trabajo en equipo y una alta capacidad de enfrentarse a nuevos retos. No podemos obviar la situación actual que estamos viviendo, estamos en crisis y eso es así. Entonces eso no quita para que no existan oportunidades de trabajo, existen y están, pero tenemos que quitarnos los miedos y las limitaciones que nos ponemos a nosotros mismos. Nosotros mismos nos limitamos geográficamente, profesionalmente e incluso en formación. Quizás tenemos que cambiar un poco la mentalidad, igual tenemos que empezar a valorar, ampliar nuestra zona para búsqueda de trabajo, incluso cambiar el paradigma que teníamos hasta ahora de quiero un trabajo remunerado para toda la vida. Quizás ha llegado el momento de que este sector se convierta en un sector de micropymes, pymes y autónomos.